Muy buenas a todos, hoy vamos con un vídeo tutorial sobre cómo ejecutar el nudo FG de una forma sencilla y práctica. El nudo FG lo utilizamos para unir nuestra línea trenzada al bajo de línea. Principalmente usamos este nudo por tres razones. La primera es que tiene una gran resistencia comparado con otros nudos similares. La segunda es que es un nudo muy fino, por lo tanto cuando lancemos y este pase por las anillas no nos va a penalizar demasiado en la distancia delante. Y la tercera es que es un nudo relativamente fácil de ejecutar. Sin más, pasamos a enseñaros cómo lo hacemos nosotros. El primer paso es topar la línea trenzada para crear un bucle de unos 30 centímetros. Vamos a pasarlo por el dedo índice y pulgar y lo fijamos en el meñique dando dos vueltas. De esta forma vamos a poder mantener el hilo tenso y trabajar en esta parte. Con la otra mano, cogemos el extremo del monofilamento y lo pasamos desde dentro hacia fuera, cruzándolo con el trenzado de forma perpendicular. Sacamos el extremo del monofilamento y lo llevamos hacia arriba, para pasarlo de nuevo desde dentro hacia afuera. Ahora hacemos lo mismo para hacia abajo y así sucesivamente hasta hacer quince hacia cada lado del trenzado. Es importante mantener la tensión en todo momento, haciendo fuerza con el índice y el pulgar. Vamos empujando cada vuelta para que queden lo más juntas posible. Si es necesario, cada vuelta o cada varias vueltas podemos sujetar el extremo del monofilamento con los dientes, para poder apretar de forma más firme el conjunto de espiras. Cuando tenemos las 30 vueltas totales, sujetamos el nudo entero con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, si somos diestros, y soltamos por completo el trenzado de nuestra mano derecha. Hacemos dos nudos simples con el extremo del trenzado, haciendo que estos abracen tanto el extremo del monofilamento como la línea trenzada que va al carrete. Opcionalmente, sobre todo si usamos líneas gruesas, podemos finalizar el nudo de la siguiente forma, para que quede más firme. Creamos un bucle con el trenzado sobre el extremo del monofilamento. Damos cinco vueltas pasando por el interior del bucle, en dirección al nudo. Ahora damos otras cinco vueltas, pero con el bucle, alrededor del extremo del propio trenzado y el del monofilamento. De manera que estamos pasando de un lado a otro las cinco primeras vueltas. Ya solo nos queda apretar bien en dirección al bajo de línea y tenemos el nudo terminado. Para rematarlo, cortamos el exceso de hilo y quemamos con cuidado los extremos. Y ya tenemos el nudo listo para pescar.